Como seguramente todos saben, hoy estamos presentando nuestro nuevo disco Con Razón Suficiente. Y ahora vamos a hacer unos temas de ahí con los músicos invitados que participaron en la grabación. Tenemos a Eddie Green en el bajo. Bajista, cantante y uno de los miembros fundadores de Tempo Fuddy. Y la voz, el gran Delva. Fuerte el aplauso. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Ron Wood de Ingeniero Majewicz. Lautaro Arroyero en la guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias!